¿Quieres saber cómo hacer tus propias animaciones usando tu celular o tu tablet? ¿O cómo hacer la mejor tarea con herramientas de internet? Hoy en día puedes hacer grandes videos con aparatos muy chiquitos. Y subir tu video es muy fácil. Hola, estamos de nuevo en el Centro de Aparaciones de Apantallados. Alex, Lluvia, Emanuel y Alondra, además de responder a tus retos, te muestran a través de cápsulas y animaciones cómo se expresan otros niños y niñas de distintos puntos del país. Luces, cámara. Apantallados, Morelos. Estrenos todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana con retransmisión el martes y jueves a las 5 de la tarde por el canal 49.1 del Instituto Morelense de Radio y Televisión.